Como recordarás, el año pasado Michelle Bieth confesó que Héctor Soberón incitó a la guapa actriz Gretel Valdez a hacerse un aborto, ahora Gretel ya habló del tema y esto es lo que opina de las declaraciones de Michelle. ¿Qué es Gretel? A principios de diciembre del 2018, además de que en su canal de YouTube hablo de su unión. Cabe destacar que Michelle Bieth recordó su escándalo sobre su video sexual, donde hizo fuertes declaraciones contra Héctor Soberón, mismo que ya se defendió en redes sociales y medios de comunicación. ¡Suscríbete!